Buenos días, ¿qué tal? No hay una única manera de disponer a los músicos dentro de la orquesta. ¿Son todas igual de válidas? Vamos a hablar de esto. Que conste que hoy te voy a exponer la mía, pero otro día hablaremos de los pros y contras de otras opciones. Vamos a hablar de la orquesta sinfónica, aunque los principios se aplican a cualquier formación. Tendremos maderas a dos, cuatro trompas, tres trompetas, tres trombones, una tuba, percusión, arpa y cuerda. Cuando tomo una decisión musical, mi pregunta siempre es ¿qué opción va a servir mejor a la música que voy a hacer? En este caso, ¿de qué manera voy a disponer a los músicos para realizar mejor esta música? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos cuatro familias principales. Maderas, metales, percusión y cuerda. ¿Quién suena más? ¿Quién suena menos? Los que suenan más son percusión y metales, ¿verdad? ¿Dónde los pondremos en consecuencia? Detrás. Los que suenan menos, las cuerdas. ¿Dónde las pondremos? Delante. Las maderas, en medio. ¿Te has fijado que las cosas que digo muchas veces son al fin y al cabo sentido común? Si es que solo hay que pensar un poquico. Ahora ya tenemos las familias principales distribuidas. ¿Cómo se sentará cada músico dentro de cada sección? Vamos a comenzar por la cuerda, porque es la que tenemos más cerca. Los violines primeros siempre se sentarán aquí, a la izquierda del director. Para el resto de secciones puedes encontrar cualquier opción posible. Violines segundos aquí, con violas aquí, chelos y con trabajos aquí, o por contra, violas aquí, chelos y con trabajos aquí, o violines primeros aquí, violas en el extremo opuesto, y aquí, o violines segundos y chelos y con trabajos, o violines segundos, chelos y con trabajos. Lo que parece ser que nadie se ha planteado es poner los violines primeros aquí. ¿Por qué no? Para hacer otra opción diferente, ya para acabar de completar el cupo de posibilidades, ¿no? La mejor opción no es ninguna de estas. La mejor opción es sentar violines primeros, violines segundos, violas a continuación, chelos y con trabajos detrás de chelos y violas. De esta manera consigues, en primer lugar, que las voces estén ordenadas en el espacio, de agudas a graves, o de agraves agudas, y que no tengas de golpe una voz aguda aquí y otra allá, porque es mucho más caos. Por otra parte, chelos y con trabajos deben sentarse juntos, porque en una gran parte de la literatura tocan juntos. De una manera sutil, un poco más sutil, pero igualmente importante, violas acostumbran a tocar con chelos, o si no, con violines segundos, y violines segundos, cuando no tocan con violas, acostumbran a tocar con violines primeros. Entonces, si un grupo de instrumentos acostumbran a tocar juntos, no tiene más sentido sentarlos juntos para que sea más fácil unificarlos y coordinarlos. ¿Y por qué colocar a los violines primeros aquí y no aquí, o allá, o más allá? Total, por tener opciones, ¿no? Para variedad, ¿no? Pues muy fácil, porque tú quieres escucharlos bien, con calidad. La manera en que sonidos, se escuchan con más claridad en un instrumento de cuerda frotada, es a través de la F, la S en alemán. Por tanto, para que el público escucha bien al instrumento, la F debe estar orientada hacia afuera. Y para que el violín oriente la F hacia afuera, debe sentarse aquí. ¿Verdad que sí? Es obvio, porque el violín tiene una cierta inclinación cuando se toca. Si yo, como violín, como violínista, me siento a este lado del director, tengo el director aquí, me siento aquí, y el público está donde estás tú, la F no te mira a ti. Y por lo tanto, el sonido que te llega, pues está disminuido, probablemente es de menos calidad. Poner los violines aquí, es el equivalente de poner a un coro que no esté mirando al público, que esté cantando de lado, o incluso de espalda. Por lo tanto, si tú estás en el puesto del director, y el público está allí, para que el sonido les llegue, los violines primeros deben estar aquí, con el instrumento mirando hacia aquí, los celos aquí, con trabajos, violas, violines segundos. Alguien podría decir, hombre, pero es que si pones los celos a un lado, entonces la F o la S no está mirando directamente al público, y entonces sonará menos. Y es verdad. Pero es que tengamos en cuenta, que el chelo, ya suena mucho más que el violín. Lo que logramos de esta manera, es compensar el balance natural de la cuerda, y lograr un balance mucho más equilibrado. Muy bien, ya tenemos la cuerda. Ahora le toca el turno a las maderas. En las maderas, podemos tener flautas, oboes, claiinetes y fagotes. De cada uno de ellos, podemos tener un solista, o dos, tres, cuatro, etc. Pero de momento, nos vamos a centrar en dos. Uno de los cuales, como hemos dicho, puede tener partes de solista. Y a veces, ese solista, puede tocar con otro instrumento de viento de madera. Por ejemplo, flauta con oboe, o con claiinetes, o con fagotes, etc. ¿Qué haremos para ayudarlos? En lugar de sentarlos en línea, los sentaremos juntos, así en diagonal, de manera que será más fácil para ellos comunicarse. Flauta, oboe, claiinetes y fagotes. Y los otros, se sentarán a los lados. El segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. de cada uno de ellos. Hablemos ahora de las trompas. Las trompas deberían sentarse al lado de los oboes, y no en el extremo opuesto. ¿Y eso por qué? Bueno, estos días hemos estado hablando de la instrumentación en Haydn y Mozart, y hemos visto como el núcleo de la orquesta, como mínimo en cuanto a vientos, son justamente oboes y trompas. Por eso deberían sentarse juntos, porque tienen muchos pasajes juntos. Y es que eso no acaba con compositores clásicos, eso perdura en compositores posteriores. Por eso tiene tanto sentido que se sienten juntos. Además, la trompa es un instrumento increíble, yo quería aprender a tocar la trompa, capaz de hacer punto de unión entre cualquier grupo de la orquesta, de manera que puede ayudar a coccionar mucho metales con maderas y cuerdas. Poniéndolo al lado de oboes facilitas esta misión. Date cuenta, tenemos las cuerdas, las maderas y los metales puestos así, como veremos ahora. Las trompas están justo en la intersección de los tres. Y en tercer lugar, porque después de oboes, de entre todas las cuerdas, con quien más toca la trompa es con chelos y con violas, pues tendrá más sentido sentarlos juntos. Antes de hablar del resto de instrumentos de viento metal, vamos a hablar un momento del timpani. El timpani, como instrumento de percusión, como hemos dicho, ha de estar al fondo. Y debería estar en el centro, porque el timpani debe estar conectado con toda la orquesta. En todo caso, no debería estar demasiado alejado de los contrabajos con los cuales muchas veces colabora, con los cuales muchas veces toca. La trompeta debería estar sentado al lado del timpani. ¿Por qué? En primer lugar, porque sobre todo originariamente, pero no exclusivamente, eran un grupo cohesionado, que muchas veces tocaban juntos. Y en segundo lugar, porque de todos los instrumentos de viento metal, la trompeta es el más soprano de ellos, y por lo tanto deberíamos colocarlo lo más cercano de la zona soprano, por llamarla de alguna forma, de la orquesta. Trombones deben de ir a continuación, de manera que tengamos timpani, trompeta, trombones, y después la tuba. Fíjate que sentándolos así, tienes a tuba y contrabajos sentados muy juntos, mientras que en una disposición de esas que se llama alemana, tienes a los contrabajos sentados aquí, si los miras desde el público, y la tuba la verás aquí. Bueno, pues no los estás ayudando a tocar juntos. Bien hecho. Y la percusión, a continuación del timpani, de manera que desde el público tendrías timpani, y el resto de percusión. Y no, no me he olvidado del arpa. El arpa iría a continuación, junto con celesta, piano, detrás de violines segundos, y primeros. ¿Qué consigues con esta disposición? Es la opción más clara que puedes encontrar, porque los instrumentos que habitualmente tocan juntos, están sentados más cerca. Cuidado, eso no quiere decir que no vayas a encontrar instrumentos, que de golpe toquen juntos y estén separados, pero no es lo más habitual. Es la disposición que distribuye los instrumentos, en una relación más directa con la tesitura, con lo cual tienes, en general, instrumentos agudos, a instrumentos graves. Es una disposición que te da un balance, más fácil. Primero, porque compensas familias instrumentales, poniendo las que suenan menos, delante, y después porque compensas desigualdades, de balance, entre chelo con trabajo, versus violín. ¿Es esta una buena disposición, que te sirve de base, para el 99,9% de los casos? Sí. ¿Es esto fijo? ¿Es una ley inamovible, que tiene que seguirse a rajatabla? No. No, porque depende de cosas, como por ejemplo el espacio. No en todos los espacios, vas a poder hacer esta disposición. Y después de la obra. A lo mejor tienes una obra para orquesta, con piano, no solista, en la que el piano toca casi todo el rato, con chelos y contrabajos. ¿Qué vas a hacer? Sentar al piano, al lado, de chelos y contrabajos. Cuando yo dirigí, la pasión según San Juan, puse, hay dos flautas y dos oboes, pues puse las flautas y los oboes, no en esta disposición, sino flautas y oboes, al revés de lo que lo haría normalmente. ¿Por qué? Porque en esa obra, las flautas doblan casi todo el rato, a tenores, y oboes, primero y segundo, doblan a contrato y soprano la mayor parte del tiempo. Así que tiene más sentido hacerlo así. Pero bueno, esto era mi propuesta de cómo colocar los músicos dentro de la orquesta. Hay otras propuestas que la semana que viene comentaré. De todas maneras, si tú tienes otra propuesta de posición para los músicos dentro de la orquesta, proponla en los comentarios o en el grupo de Facebook que tenemos y así la podremos comentar. Deseo que tengas muy buen día y que tengas mucha música. ¡Suscríbete al canal!